Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón y este canal Puso mi canción desde cuando me perdiste Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, hoy yo se lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, yo me alejo toda la vida contigo Y seré tu marido, mi amor, tu mejor amigo Y soy como adiós de contigo, siempre estás en mi mente Primera de lo que yo soy el presidente Te cantas con mi corazón, no te mientes Dime que sí con un abrazo muy fuerte Siempre estás en mi mente Primera de lo que yo soy el presidente Te cantas con mi corazón, no te mientes Dime que sí con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, hoy yo se lo pido Cásate conmigo Lo que son que están de voz ¡Oh! 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 Yo soy más fuerte, voy a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Y es que los que son están de voz ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! Y es que los que son están de voz Contigo soy más fuerte, voy a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Vuelva en el pecho, mi amor Mi corazón quiere cantar Jugo de mi canción, tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Eso es, muchísimas gracias ahí Cásate conmigo, cílp Gracias por ver el video